La empresa de consultoría denominada Y Soluciones, con el visto bueno del Ministerio del Comercio Exterior, fue contratada para desarrollar asesorías en temas de turismo, en especial a los municipios que prestan el servicio de turismo de aventura. El Fondo de Turismo y el Ministerio de Turismo ha buscado formar como evaluadores a funcionarios de las alcaldías para que empiecen a hacer el cumplimiento de la resolución 3860. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos que ellos puedan garantizar que los servicios de turismo de aventura estén cumpliendo con la normatividad que el Ministerio está pidiendo. Las obligaciones que emanan de la resolución son específicas, dijo el orientador de la charla. Cumplir con las normas técnicas sectoriales bajo las modalidades de turismo de aventura. Quienes ofrecen servicios de turismo de aventura deben cumplir con esas normas. Quienes revisan esas normas, los funcionarios de las alcaldías y la policía de turismo. Bajo la modalidad de rafting, parapente, espeleología, canoñi, cabalgata. La Autoridad Municipal de Cultura y Turismo insistió en que el 1 de marzo del 2017 las empresas tienen que estar certificadas cumpliendo con la normatividad y sus ajustes en el rafting, canotaje y espeleología o cuevas. La norma tiene varios aspectos. Tiene la parte de manejo de clientes, servicio al cliente. Cierto, tiene la parte técnica específica de la norma en cuanto a equipos, a cuanto al manejo con los turistas sobre el río. Hay que resaltar que San Gil ya tiene un proceso adelantado porque los operadores de turismo de San Gil precisamente son quienes están... Hay un grupo de jóvenes de acá que son los que están dirigiendo esta obra a nivel nacional. O sea, ganaron a nivel nacional esa oportunidad con Fontur que da los recursos y son los que están capacitando a nivel nacional las diferentes empresas. El capacitador indicó que hay un año para que las empresas de deportes de aventura implementen esas normas de estricto cumplimiento, las cuales deben estar elaboradas para Semana Santa para hacer los debidos controles.